suscríbete que no te cuesta nada y dale me gusta que es gratis muy buenas amigos culés que tal estamos voy a empezar este vídeo dando la enhorabuena a nuestras campeonas las chavalas han hecho historia hoy ganando su primer mundial 1 a 0 ante una de las selecciones favoritas Inglaterra pues bien hoy ha vuelto a triunfar el tiki taka y el estilo del Barça viendo la final de hoy de las campeonas nuestras chavalas pues se ha visto claramente que jugaban al estilo Barça ganando 1 a 0 y no se han echado atrás a poner el autobús estilo Real Madrid sino todo lo contrario se han protegido con el balón a 20 minutos de finalizar el encuentro y ganando por 1 a 0 se han protegido con la pelota estilo Barça que orgullosos tenemos que ser todos los culés de este mundial histórico que han conseguido las chavalas y también del mundial del 2010 porque las dos selecciones tanto la masculina como la femenina han ganado con nuestro gran estilo del tiki taka el estilo Barça tenemos que estar de verdad muy orgullosos de nuestro gran estilo referente a la actualidad del Barcelona pues se confirma una grandísima noticia serguiño de este lateral derecho americano ya tiene nuevo equipo se va a cedido un año con opción de compra al PSV Eindhoven holandés el equipo en este caso el PSV pues va a pagar media ficha del jugador americano y el Barça va a pagar la otra mitad eso obviamente pues nos va a venir muy bien en el tema de Fairplay y también para cerrar el fichaje del lateral derecho en este caso de Joao Cancelo sin lugar a dudas es una grandísima gestión de la dirección deportiva encabezada esta vez por Deco sobre el partido de hoy que jugamos contra el Cádiz obviamente a esta hora que estoy grabando todavía no ha empezado el partido pero creo que va a ser un partido bastante bastante parecido al encuentro que hemos jugado la semana pasada contra el Getafe es decir vamos a encontrar un equipo ramplón que no quiere jugar al fútbol que te pone dos líneas de cinco que va a jugar con todos mis respetos pero hay que ser sincero en lo que pienso del Cádiz porque son sus únicas armas de poder competir contra el Barcelona y poder sacar un resultado al menos positivo que es decir van a jugar al límite de reglamento o sea más o menos lo mismo que hemos visto contra el Getafe lo vamos a volver a ver hoy en Montjuic hombre ojalá me equivoque y podemos ver un partido bastante bonito pero repito va a ser complicado y salvo sorpresa pues vamos a ver el mismo partido que hemos visto contra el Getafe en este caso pues Xavi aunque no va a dirigir el partido de los banquillos pues tiene que ser listo y no caer en la trampa del partido del coliseum es decir que tiene que decir a los jugadores que no se dejen provocar que jueguen al fútbol de acuerdo y que intenten ganar jugando a nuestro estilo o sea que no nos metemos en peleas tontas ni provocaciones y responder las patadas ni nada o sea si el Cádiz quiere jugar al límite de reglamento pues ahí está al árbitro que los tiene que parar y no como la vergüenza de Soto Grado que ha puesto barra libre para el Getafe y ha crujido a nuestros jugadores y a Xavi hay que intentar jugar bien y sobre todo jugar rápido que la pelota circule con rapidez y no como en Getafe que parecía vamos la pelota tenía plomo en fin ya veremos qué va a pasar esta tarde y esperemos que el Barça saque sus primeros tres puntos en esta liga porque hace mucha falta el Madrid va como un tiro ayer ha vuelto a ganar con un Bellingham estelar la verdad es que ha sido un buen fichaje hay que decirlo así la verdad se tiene que decir sin ningún problema es un pedazo jugador y lo está demostrando en la liga y nosotros pues los que tienen que tirar del carro pues lo tienen que hacer ya y me refiero a Pedri a Lewandowski etcétera y ahora vamos con el temazo principal Leo Messi lo ha vuelto a hacer el Inter Miami se ha proclamado campeón ayer de la League Cup venciendo en la tanda de penaltis al Nashville el crack argentino ha sido crucial en este gran éxito del equipo de Florida ha marcado un golazo y ha sido el mejor del partido sin lugar a dudas donde están los haters de Messi estoy buscando a todos los haters que han criticado y han querido destrozar a Messi todos estos años los estoy buscando y no veo a ninguno supongo que están en la cueva escondidos todos que van a decir ahora mismo que van a decir del mejor jugador de todos los tiempos que lo está demostrando cada semana y todos los días quien decía que Cristiano Ronaldo era mejor que Messi todavía alguien dice que Cristiano Ronaldo es mejor que Messi todavía puede alguien de la caverna y de los haters de Messi argumentar y decir que Cristiano es mejor que Messi Leo Messi sigue demostrando que es el mejor jugador de la historia o sea ya pueden decir vamos la biblia ya pueden decir lo que les da la gana que Messi es el mejor de la historia con los números y lo sigue demostrando día a día lo sigue demostrando está cambiando el concepto del balón pie en Estados Unidos un deporte que estaba totalmente marginado antes de la llegada de Messi pero con la llegada del GOAT argentino ya es el tercer deporte más visto solo por detrás del fútbol americano y la NBA o sea fijaos la grandeza del GOAT argentino lo que está haciendo para este deporte yo estoy esperando de verdad que algún día esos haters de la caverna de Messi sean sinceros y se agachen ante Rey deben agacharse ante Rey y reconocer que es el mejor y tragar su odio y su hate y reconocer que Messi que no ha habido ningún jugador en la historia del fútbol como Messi y seguramente no va a haber ninguno como él que tenemos que esperar a lo mejor 300 años para ver algo parecido o sea tienen que reconocerlo tienen que ser humildes honestos y sinceros y tragar ese orgullo que tienen y sobre todo ese hate que tienen hacia Messi y reconocer que es el mejor de una vez por todas lo tienen que hacer porque es que ya no tienen ningún argumento para decir que no ya no les queda ninguno señores y si pensáis que esto es todo sobre Messi estáis muy equivocados atención a esta noticia bomba de última hora una fuente deportiva muy importante y cercana a la cúpula de la UEFA informa que Messi va a ser ganador de otro galardón en este caso de jugador del año de la UEFA la misma fuente asegura que Messi se va a imponer a Kevin De Bruyne que quedará segundo y a Erling Haaland que va a quedar en la tercera posición por cierto Ilkay Gundogan ha quedado cuarto en esta lista de jugador del año de la UEFA y Vinicius no ha quedado ni entre los 10 primeros ¿Dónde está Vinicius? Vinicius ¿Dónde está? ¿Dónde está Vinicius? Vinicius ¿Dónde está? Esta ha sido mi grandísima noticia de hoy amigos curés no os olvidéis suscribirse a mi canal que no os cuesta nada pulsar un like como siempre y dejarme comentarios para cambiar opiniones muchas gracias fuerza Barça por siempre vamos a por todas y nos vemos muy pronto en mi próximo vídeo ¡Vamos!